3.20 Balance Manifesto, Jewels y Elmen Mitigation, ¿ok? Importantísimo, de hecho vamos a hacer algo, vamos a cambiar la música porque es demasiado... Ok. Ok, ahí está, mejor. En nuestra expansión de 3.20 vamos a hacer un número de cambios de balance y vamos a presentar un manifesto con un balance severo que va a cubrir cada uno de los tópicos individuales. En el manifiesto de hoy vamos a estar discutiendo los cambios a Jewels, o sea, a las joyas. Más notablemente incrementando su potencial para Elmen Mitigation, o sea, que era más o menos lo que yo me estaba imaginando, que era las Jewels dan un poco de Elmen Mitigation, pero no es suficiente. Entonces nunca usamos las Jewels, o sea, es muy muy raro que usamos las Jewels. O sea, vamos a ver qué onda. Las Jewels, los modificadores de las Jewels, este es el problema, proveen varias formas de evitar o protegerte contra algún Elmen, aunque, debido a sus valores actuales, que son moderadamente bajos, va a necesitar stackear múltiples Jewels para tener un nivel adecuado de protección. Sentimos que este es un nivel excesivo de inversión para lo necesario que es el Elmen Mitigation, o sea, la mitigación elemental, para un personaje, para la build de un personaje, mejor dicho. Este problema es exacerbado por algunos mods que están detrás de alguna corrupción, haciendo que sea aún más caro y difícil de adquirirlas. Totalmente cierto, de hecho, 100% este es el problema con las Jewels, vamos a ver la solución. Estamos expandiendo el pool de modificadores disponibles en las Magix y Rare Jewels, y haciendo esos modificadores, de que los valores de los modificadores sean mucho más generosos. Así los jugadores van a tener mejor acceso a las fuentes de mitigación elemental con menos inversión, que era justamente lo que estaba diciendo en el último video. Es, ojalá tengamos una muy buena opción de este lado, y una muy buena opción de este lado, y una muy buena opción de este lado, y sea nuestro paradigma de decir cuál es mejor, pero no vas a sentir como que, ok, es esta, es obviamente esta porque esta es la mejor, o sea, las otras son estúpidas, voy a hacer esto. Entonces, que si todas son buenas, es como que, oh, puedo hacer esto, y eso me permitiría hacer esta otra cosa, o puedo hacer esto, que también es cool, y hago esta otra cosa, o hago esto y hago otra otra cosa. Entonces, es una decisión difícil, pero no te sientes como que, ojalá no tomo la decisión incorrecta, ¿no? Entonces, vamos a ver. Las Jewels regulares, que no son ni Cluster ni Abyss, ahora tienen mods que proveen reducción de la duración o reducción del efecto a una mayor variedad de ailments que antes. Las Abyss Jewels ahora proveen modificadores que evitan varios ailments, o sea, avoid elemental ailments. En resumen, eso significa que las Jewels van a ser más confiables y menos caras, o un recurso menos caro de una mitigación elemental, ya que esos mods van a tener valores más altos, y van a tener una mejor variedad de mods. Sería interesante ver, aunque sea un detalle, un ejemplo, de qué significa esto, porque si yo escucho esto, yo me imaginaría como que, ok, dijeron que las Jewels normales van a tener, ¿dónde estaba? Ajá. Reducción de duración, reducción de efecto. Ok, entonces, ¿qué tal si me va a decir, por ejemplo, la Jewel normal, me va a decir, o algo que me parecería a mí lógico, 30% de reducción de la duración del Ignite, por ejemplo, o 30% de reducción del efecto del Shock. Por lo tanto, tres joyas son casi 90%, o puede ir de 30 a 40, por ejemplo. Pueda ir a ser, ¿no? Entonces, tres joyas pueden ser el 100%, o dos joyas y algún clúster en el árbol. O puede ser que eso sea reducción general de todos los Elments. Los Elments tienen 30% de duración reducida en ti, por ejemplo. O va a ser uno en particular. Porque el problema es que sea uno en particular, es que vamos a caer en el mismo problema de antes. Al menos de que una joya te dé 70% de un Elment, nunca la vamos a considerar. Porque no vale la pena. O sea, ¿por qué agarraría una joya que me da 70%, o menos del 70% en una cosa, cuando, en una sola cosa, cuando puedo agarrar Purity, que me da 100% de avoidant todo? O inmunidad a todo. ¿Sabes? Es feo eso. Siento que no vale la pena. Así que, más vale que los mods sean bastante, bastante altos. Pero si son bastante altos, ok. Sobre todo si son altos, podrían también ser una opción para builds interesantes como Fulcrum. El build de Fulcrum, que es que tú quieres reflejar los Elments a ti, pero no todos. Solamente quieres algunos Elments. Entonces, por lo menos, quiero reflejarme el Chill para ir más rápido. O quiero reflejarme el Ignite para ir más rápido. Ese tipo de cosas. No sé. Habría que ver cómo hacen esto, pero sin ver números. Me gusta lo que escucho, pero no puedo decir que es bueno o malo todavía. O relevante. Porque puede que sea bueno. O sea, es como que objetivamente es mejor que antes, pero aún así nadie lo va a usar. Entonces, nada. Vamos a tener que ver números en algún momento. Pero por ahora, me gusta lo que escucho. No puedo decir si es bueno o malo o irrelevante. Problema. Las G-Wells únicas no son emocionantes de encontrar. Hay varias razones para esto. La mayoría de los casos son simplemente tienen poco poder. O aplican una ventana muy angosta de uso o ambas. Y también hay muchas G-Wells de solo corrupción que no completan o no sirven a un buen propósito. Previamente, sentíamos como que dudosos de revisitar las G-Wells únicas y mejorarlas más allá de sus diseños iniciales. Porque muchos de sus temas son muy rígidos en naturaleza. Lo que significa que hay muy poco espacio para mejorarlos sin completamente rehacerlas. Un ejemplo de esto. Me gusta que me den un ejemplo. Fireborn Creason G-Wall hace que no tiene valores que podemos incrementar para que sean más útiles. Simplemente cambia un tipo de daño. Esta es la G-Wall que te cambia un tipo de daño del que sea a fuego. Y el radio es bastante limitado por lo tanto te da como tres o cuatro lugares en el árbol donde puedas hacer. que no voy a mostrarlo ahorita pero básicamente la fuente es trust me bro créeme hay creo que cerca de los hay uno cerca de un clúster de un montón de armas tienes otro que es un clúster de los arcos y no me acuerdo qué otro clúster hay pero hay como tres lugares donde la puedes poner no hay mucho donde ponerla porque de resto no valdría la pena o sea esos puntos los usarías mejor en una clúster G-Wall por ejemplo. O sea otra cosa esta G-Wall particularmente no es que sea mala sino que una clúster G-Wall ahora es mejor esa es la cosa básicamente o sea la única hay como solamente un punto o un clúster o dos donde realmente la gente lo usa y es porque te da algo que tú quieres encima del fire damage por ejemplo el clúster de Claw te daría leech y te daría leech y además te daría el fire damage eso está bueno pero fuera de eso el fire damage que vas a obtener es mejor que lo tuvieses en una clúster G-Wall y de todas maneras tienes que poner los puntos así que ¿por qué agarrar esta sobre una clúster? Cualquier mejora a esta G-Wall puede hacer que cambie fundamentalmente su identidad y por lo tanto esencialmente remover la G-Wall en el estado actual de Pado Hexel solución estamos haciendo que cada G-Wall única sea muy rara y muy deseable lo que significa que hay muchas G-Wall únicas que vamos a remover del pool de Pado Hexel la intención es que ahora cuando consigas una G-Wall única sea casi siempre una experiencia muy positiva ok eso está bien y en la mayoría de las cosas yo diría que está bien solamente que ten cuidado con que cosas remueves porque en algunas G-Walls que yo supongo que esas no las van a tocar porque son usadas fuertemente y ahorita sí voy a abrir el Poe Ninja para no economía para mostrarlos hay G-Walls que por ejemplo Emperor's Might bueno eso es una copia de la verita se la van a tocar Natural Instinct Inspired Learning estas cosas son especiales no van a contar la Gran Spectrum es una gran gran experiencia de G-Walls positivas que siempre que caen valen la pena a eso te sientes un poquito mal porque la que cayó no es la cara y tú querías la cara pero sí la Anime Stone es una G-Wall de Minions pero yo creo que la gente la sigue usando Intuitive Leap es una muy buena G-Wall también ¿qué más tenemos acá? To Dust es una G-Wall también que explota muchísimo su potencial pero en Buildscape en mi opinión no debería existir Fortress Covenant también es una G-Wall de Minions que también la gente sé que usa Lion's Fall también se usa Replica Fragile Bloom Bloom perdón también se usa generalmente algunos incluso autobombers reciben un montón de hits reciben un montón de regeneración o sea hay G-Walls que en el estado en el que están deberían estar bien pero hay un montón que simplemente no sirven sino no hacen nada y lo gracioso son que las G-Walls que no hacen nada son las que particularmente ¿qué onda Dead? Fistbump Point Darkness gracias por el tier 1 las G-Walls que generalmente no sirven para nada Energy From Within también es bastante buena Clear Mind también hay unas G-Walls que no sirven y sobre todo son las G-Walls que hacen algo muy específico por ejemplo vamos a ver si las consigo G-Walls como esta Divine Inferno con Buzz está deshabilitado con 40 de de strength en el radio los ataques aceptados por Infernal Cry hacen 40-60% more damage with Ignite esta G-Wall suena poderosa pero nadie la usa porque simplemente es demasiado molesto de usar entonces aplicar Ignite tienes que primero usar el Infernal Cry y tienes que hacer un Ignite con ataque que ya de por sí tiende a no ser muy bueno y es que resolver un montón de cosas para que eso sea bueno simplemente no vale o sea si esta G-Wall ¿sabes cómo se arregla? tus ataques que aplican Ignite no pueden fallar listo tú le pones este mod aquí y de repente hay un montón de gente que dice hey Ignite Ignite a Hits Melee suena bastante cool ahora suena bastante cool ¿qué tal esta Endless Misery? esta es una interesante que hace que el Discharge supuestamente dijeron que no querían cambiar el Playstyle de Discharge que había antes y por eso van a poner este porque usas Discharge con Cast on Creed pero es tan negativo todo lo que dice acá el cooldown son 250 milisegundos puedes activarlo máximo 4 veces por segundo tiene 60% menos de área de efectos 60% menos de daño es como que dude o sea why para qué usarla entonces ¿me explico? esto ¿sabes cómo se arregla? en lugar de 60% tiene 30% menos de daño y 30% menos de área listo de repente la yield se vuelve a ser interesante Fireborn es la que estaban hablando tal vez el radio si lo quieren mejorar el radio es más grande ahora y eso que el radio sea más grande listo ya con eso es buscar nuevos lugares en el árbol donde pueda estar roto y listo Fragile Boom esto no sé ni qué es ganas Fragile Boom por segundo 0,7% máximo 10 cuando te dan un hit se quita el tema de esto es que ¿dónde la voy a usar? o sea ¿con qué bill quiere esto? o sea hay 12.000 listadas en el mercado nadie la quiere Fragility no me acuerdo cuál es pero esta es una de las jibbles que te quitan o una Frenzy una Power o una Endurance creo que es una Endurance porque es Fragility pero sí o sea hay Might and Influence esta es otra buena Dual Strike tiene Accuracy Rating con Sword tiene Crítica de Strike con Dagger tiene Increased Attack con Claw Attack Speed con Claw tienen Splash con con un mazo o Intimidan cuando usas un Hacha es como que esto suena cool pero ¿qué tal si aumentas los valores de esto? porque ya de por sí o sea mira si yo agarro y digo voy a hacer un build con Dual Strike ya va a haber gente diciendo Crocs 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 clásico Crocs tratando de botear un build que no va a servir ¿por qué vas a usar Dual Strike Crocs? ¿por qué? ¿por qué vas a decirle a la gente que saca ese build? ese build no sirve Crocs y le digo no pero en serio va a servir y va a ser barato típico Crocs 10.000 error de build obviamente típico típico entonces y claro si le digo que voy a usar esta G-Wall listo ni siquiera se va a molestar en ver el build porque es que la G-Wall no es buena o sea esta G-Wall puede ser una G-Wall que me dé daño indiferentemente a lo que esté usando y los modificadores que tienen no son tan buenos o sea el Intimidate hay como mil formas de tenerlo el Splash ese usas un mazo ¿quién usaría un mazo con Dual Strike? el 15% Attack Speed hay joyas que me van a dar 15% Attack Speed solamente por la joya el 30% de Critical Strike en Multiplayer ese es bueno pero Dual Strike con Daga o sea por favor y y el de Accuracy Rating con Sword literalmente hay joyas que me van a dar ese ese Accuracy Rating indiferentemente a lo que use entonces no vale la pena o sea hay joyas que no valen la pena y esto se arregla simplemente subiendo los valores considerablemente y si lo subes considerablemente me parece que esté bien que me digas tienes 100% de Crit Multi si usas Daga y tú dices wow 100% de Crit Multi eso es un montón ahora como puede ser un Dual Strike con Daga y de repente se puede volver interesante la conversación pero al menos que ese valor sea muy alto para contrarrestar el peso de usar una Daga no creo que lo valga ok que más tenemos acá solución ya lo hemos hablado para hacer que los 2-ups de G-Wals sean especiales hemos enseñado un nuevo set de G-Wals que son poderosísimos Chase Items y estos 2-ups van a ir al Core Pool o sea van a quedar en cualquier lado puedes aprender más de esto cuando sea en el anuncio de Live Stream de la 3.20 con eso dicho hay algunas G-Wals únicas que aún siguen siendo útiles para un set de jugadores porque permiten crear builds o tienen modificaciones que permitan crear builds o algunos usos bastante nichos como por ejemplo la BruteForce Solution o otros otras G-Wals que convierten a tegutos por ejemplo eso también es un buen ejemplo de una G-Wal que no necesita cambios simplemente es algo que a veces vas a usar a veces no casi nadie sabe hacer un build asil pero la joya está bien si la mejoras va a ser muy OP para esos builds que funcionan y creo que de todas maneras nadie la va a usar en lugar de sacarnos esos vamos a hacerlas unas G-Wals que sólo pueden conseguirse con corrupción siento que esto va a beneficiar a ambos jugadores que las quieren y jugadores que no ya que generalmente no las quieren porque no quieren que caigan de vez en cuando pero los jugadores que las quieren aún las van a perseguir si son solamente de corrupción o que puede ser interesante el problema es qué tan raras van a ser porque no mucha gente corrompe G-Wals antes se hacía ya no se hace mucho algunas G-Wals que habilitan builds ahora pueden ser encontradas de una forma determinística a través de Pado Hexel por ejemplo Combat Focus que es una G-Wal muy importante para el Elemental Hit ahora puede ser obtenida con Bender Recipe dude genial eso está genial porque esa es una G-Wal que sí es fuerte pero realmente o sea la usas porque te permite usar un build no porque sea fuerte o sea la G-Wal pudiera decir solamente lo que necesitas y aún así eliminarte uno de los modificadores uno de los ataques y aún así lo usarías hay otras builds que habilitan otras G-Wals que habilitan builds como las de Golems que ya no pueden dropear pero pueden ser encontradas de una forma determinística ahora queremos que descubras esta nueva forma durante tu propio gameplay o sea esto significa tenemos que esperar en Reddit a ver que alguien la descubra entendido vamos a decir algo por claridad esas G-Wals no vienen de un Bender Recipe ok entonces es un quest entonces es un quest porque si no viene de Bender Recipe es un quest o sea donde más va a venir nuestra nuestra meta es que las G-Wals sean mucho más emocionantes de encontrar las G-Wals únicas que dropean naturalmente son muy valiosas y le gusta mucho a un jugador promedio pero o las usas en tu propio build o las puedes traer con otra persona hemos trabajado para darle la meta de remover las G-Wals que no sean divertidas o que no sean interesantes mejor dicho y añadir más G-Wals que valga la pena perseguir y vamos hasta moviendo las G-Wals para que las G-Wals que le interesan a un grupo pequeños jugadores a lugares donde pueden buscarlas si así lo deciden me parece bien acabo de pensarlo puede ser también una recompensa de un mapa único por ejemplo muchas de las G-Wals que actualmente dan algunas recompensas de Quests no son muy deseables no shit desde que salieron o sea estaba diciendo yo recuerdo que había gente que decía uh pero genial mira te van a dar más cargas y esto y yo si pero te quitan como 50% de efecto de los Flask o sea para que los quieres entonces no van a ser buenas pero van a ser buenas nadie las usó jamás fue exactamente lo que dije they suck y no tuvieron que haberlas puestas en primer lugar las anteriores eran igual o mejores y eran una mierda de todas maneras adicionalmente vamos a estar ofreciéndole a todos los jugadores para que hagan que quieran hacer su camino por la campaña y que sean extremadamente comunes lo cual nos evita de que sean muy valiosos o que valga la pena de encontrar sentimos de que esto es algo que es temáticamente incorrecto ofrecer un ítem único como una recompensa de quest ya que le quita un poco de valor lo que significa que sea único y que su prestigio lo cual me parece que es cierto no obstante no está mal que ofrezcan uno que otro ítem que puede ser importante para progresar muchas de las jeweils únicas que actualmente te las dan a través de una quest no son muy deseables adicionalmente estamos ofreciéndolo a todos los jugadores que hacen su camino por la campaña por lo tanto son extremadamente comunes lo cual nos evita que sean valiosas o que tengan algún sentido cuando las encuentren y también sentimos de que temáticamente es incorrecto lo que literalmente decía arriba solución las jeweils únicas no van a estar ofrecidas como quest rewards ok muchas de las jeweils que se ofrecían previamente han sido removidas enteramente y aunque algunas que son importantes han cambiado sus efectos para preservarlas en alguna forma en una de las jeweils únicas que vamos a introducir y algunas van a ser agregidos al al pool de modificadores que pueden salir en jeweils eso me gusta eso me gusta mucho esos quest rewards ahora te ofrecen una jeweil rara al azar ok o sea nada debido a que no son ya que no son estáticas como las joyas únicas y pueden tener una mejor opción que puede ser útil para el que la reciba o puede ser valioso para tradiarla con otros o probablemente nada ninguna de las anteriores por lo menos van a ser menos predecibles eso es cierto resumen los jugadores no deberían ser molestados por encontrarse gemas únicas predecibles en los quests que que prácticamente siempre fallan en ser valiosos en cuanto al aspecto que tienen tiene totalmente sentido eso lo entiendo y sinceramente creo que no perdemos ninguna jeweil importante excepto una en particular y hay una en particular que acabo de pensar que si es valiosa y que vamos a doler que se vaya que es la conqueror's efficiency conqueror's efficiency es una buena jeweil ¿dónde va a estar mi conqueror's efficiency? por esa jeweil vale la pena recibirla y tirarle una corrupción una una val a ver si sale el 2% adicional la réplica no la réplica sale igual de de haste ¿dónde está la que teníamos? mi método de hacer correr si puta madre ¿dónde va a estar esa jeweil? según lo que dicen ahí es que algunas van a van a ir al core pool otras van a salir los modificadores pueden salir en el en los mods de de las jeweils normales y otras van a ser removidas por completo ok conclusión las jeweils deberían ser mucho más emocionantes y proveer una mejor fuente de mitigación elemental de la que proveyeron en la 3.19 las jeweils con efectos que sean útiles solo van a ser para un set pequeños jugadores que tienen que ser de todas maneras obtenibles mientras las movemos del camino de los jugadores que no están interesados en ellas puedes encontrar más esta información en las patch notes de la 3.20 y en nuestro anuncio que vamos a hacer en vivo como hemos mencionado hay otros manifestos de balance que están por llegar y que estos van a cubrir tópicos como las maldiciones el hernémesis los altares de eldritch y otras cosas ok ok entonces que opinan de esto chat que opinan de esto yo particularmente lo que puedo decir es que no suena mal lo que estoy viendo no suena para nada mal pero me preocupa un par de cosas por ejemplo eso donde voy a ir la Conqueror Efficiency que que joyas exactamente estás removiendo porque hay unas joyas que pueden no parecer muy valiosas si las vemos en Puede Ninja pero lo son para algunos jugadores así que me gusta lo que escuché sobre todo creo que lo mejor fue que no tocaron el Beauty of Elements eso yo creo que es lo mejor pero fuera de eso that's it o sea eso es el tema nada esperamos los siguientes manifestos a ver que onda el 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 Gracias por ver el video.